bueno que tal gente de youtube de nuevo volviendo acá con ustedes hoy vamos a enseñar a eliminar la cuenta de google de este samsung a 10 normal la cual es un android creo a mi parecer 9 o 8 bueno antes de eso vamos a tener un chip bloqueado por pin que yo lo tengo acá de cualquier operador entonces gente como les estaba diciendo lo primero que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi para así poder hacer el proceso en lo que es el samsung bueno yo acá por ejemplo yo lo tengo el samsung a 10 tengo también lo que es mi chip bloqueado por pin y lo que vamos a hacer es ubicarnos en esta parte yo por ejemplo estoy acá conectado wifi voy a ubicar en la parte de más o menos voy a avanzar este paso y lo ubicar en esta parte en este punto voy a colocar yo la tarjeta sin bloquear por pin pero no todos no lo voy a colocar todos solamente lo voy a dejar ahí voy a tener a la mano también lo que es la llavecita que necesito para sacar el chip y lo voy a también colocar acá en lo que es al lado de la bandeja y vamos a hacer lo siguiente en este punto vamos a colocar pues esta opción vamos a colocar y al mismo tiempo vamos a seleccionar siguiente vamos a ver entonces cómo se hace voy a seleccionar por ejemplo siguiente 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 y está voy a colocar en la parte de arriba el chip una vez entonces que se ha colocado lo voy a sacar rápidamente aceptar deslizo para allá el candadito hacia abajo y lo voy a dar en ajustes y notificaciones en este caso se nos ha ganado vamos a intentarlo nuevamente entonces vamos a desmarcar algunas opciones puedo colocar mi llave acá voy a dar voy a coger ahí el teléfono voy a dar siguiente 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 coloco el chip y saco al mismo tiempo aceptar deslizamos hacia allá se nos ha ganado nuevamente entonces vamos a intentarlo hasta que donde nos dé esa opción que nosotros deseamos entonces vamos a colocar nuevamente la llavecita vamos a ir hacia atrás vamos a ubicarnos en este punto vamos a dar siguiente siguiente colocamos el chip siguiente sacamos nuevamente el chip aceptamos y pues si tu deslizas para abajo no te va a funcionar entonces lo que vamos a hacer es ir atrás nuevamente y vamos a intentar nuevamente lo siguiente 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 vamos a sacar el chip aceptar deslizamos el candadito abajo ajuste de notificaciones rápidamente como tú puedes ver ahora ya puedes retirar el chip normalmente lo vas a dar donde dice acá ver todo en este caso te vas a salir estas aplicaciones lo vas a poner acá lo dice todas vas a seleccionar lo que es youtube creo que está el último vamos a seleccionar lo que es youtube notificaciones de la aplicación vamos a dar entonces dice cerca de políticas y privacidad ya automáticamente ya estamos nosotros ubicados en lo que es youtube show ahora vamos a descargar acá las siguientes aplicaciones entonces como les estaba diciendo ya están toca en este punto vamos a descargar lo siguiente lo que es primero google account manager vamos a buscar 8.1 entonces vamos a buscar 8.1 entonces vamos en la primera ahora acá vamos a seleccionar lo que es la opción de acá para poder descargarlo vamos ahí donde está el donde dice descargar download esperamos nuevamente para que nos active los permisos y le vamos a dar a permitir rápidamente cuando se haya descargado en la parte de abajo lo vamos a dar en abrir para poder ya instalarlo vamos a activar orígenes de Chrome atrás e instalar entonces como tú puedes ver no se ha instalado entonces vamos a descargar lo que es si no te funciona esa aplicación vas a descargar lo que es Google Apple 8.1 perdón, 9.1 vamos a cargar 9.1 entonces vamos a descargar descargamos la primera opción download esperamos un momento descargar vamos a cerrar esto aceptar en cuanto se descarga lo vamos a abrir y vamos a probar a ver en instalarlo vamos a instalar esta aplicación entonces que es Google Account Manager 9.1 en este caso 8.1 no nos ha funcionado vamos a esperar que se instale esta aplicación y como tú puedes ver se ha instalado correctamente vamos a ver en finalizado ahora vamos a descargar acá lo que es Google Account Manager vamos a descargar 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 de la primera opción yo damos en última versión acá vamos a dar donde dice acá aceptar y también rápidamente lo vamos a dar en abrir vamos a instalar también esta aplicación el QuickChuckoo Maker y esta aplicación si no lo vamos a cerrar esta aplicación lo que vamos a hacer es vamos a tener que abrirlo lo vamos a dar en abrir y ahora una vez estando acá en este menú vamos a buscar la opción administrador de cuentas de Google entonces como tú puedes ver lo tenemos en la parte de acá administrador de cuentas de Google damos a la opción donde dice ingrese, correo y contraseña a ver si lo tenemos por acá acá lo tenemos ingrese, correo y contraseña lo vamos a hacer en una opción y vamos en pruebe ahora en la parte de arriba tenemos tres puntitos lo vamos a dar ahí en acceso al navegador aceptar y entonces vamos a esperar que nos caiga en nuestro navegador una vez estando acá vamos a colocar nuestro correo ya entonces una vez estando acá vamos a agregar nuestro correo que es algo privado vamos a hacer siguiente contraseña entonces gente ya ahí se ha activado la cuenta ya se nos va el teléfono llevar a esta parte entonces una vez que se haya llevado ahí vamos entonces vamos a reiniciar el teléfono nada más para que ya si el teléfono esté iniciado la cuenta con normalidad vamos a esperar que se termine el proceso ahora vamos a configurar los pasos como el teléfono nos da para poder iniciar vamos a seguir siguiente omitir y acá donde usted va a pedir la cuenta ya va a verificar la conexión y nos dice que está la cuenta agregada vamos a ver el siguiente y eso sería todo ya espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo video vamos a dar corte finalizar el video nos vemos la próxima y